El Bosque de las Palabras, miércoles cultural en Estepona. Supe de este evento cultural semanal por mi amiga María Ángeles Castillo y, también es poeta, y por supuesto quise conocerla. La noche cubría entera, con esa sensual brisa otoñal que desde el mar atrapa la vida de las gentes de Estepona, la plaza de Manilva. Los convocados en la noche de difuntos, poetas, escritores, amigos y gentes de bien de la cultura, perimetraron un espacio artístico para sentir que el flujo de las almas es vida plena en un mundo que, pareciendo de muertos, es, sin embargo, de vida eterna. Pues así declama la poesía todos los versos de dolor y vida que ciñen los sentimientos de los espíritus libres. Y entonces supe que la diva de la declamación, María de los Ángeles Castillo Romero, sería espíritu entre nosotros, voz viva y eterna de la poesía universal, hecha palabra que se agarraría a nuestras almas en esta susurrante noche de eternidad. Apareció por la plaza el concejal de patrimonio, Daniel García, no en calidad de político, sino como amante de la cultura. Y cuando en la noche de difuntos el frío aliento de los espíritus abrigó la plaza, Teresa Floro apareció en el atril para presentar el acto y a la diva de la noche. Más tarde intervendría en el micro abierto. Más tarde intervendría en el micro abierto. ¡Uh! Arana-nanananita na, arana-nananita na, arana-nananita ea. Duérmete, Clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar. Sirvan estas imágenes en las que María de los Ángeles Castillo recitaba a Lorca como un aperitivo de su gloriosa noche. Como habrán visto, estuvo acompañada por la violinista Irina Yonkova, artista búlgara que habita entre nosotros para iluminar nuestros sentidos con su arte musical. Tras la intervención de la Diva de la Noche, Ana Paula Mena presentó a los participantes en el micro abierto, micro que se cerró con poemas de su autoría, sentidos y apropiados a la noche, de difuntos que cabalgamos, pues su padre había fallecido recientemente. Suele ocurrir en los micros abiertos que se destapen voces de poetas magníficas y doy fe de haber descubierto ingenios a los que merecerá la pena seguir y cultivar. Como es natural, por falta de espacio no vamos a poder emitirlos todos, pero ahí va una representación de ellos. Patricia Díaz leyó párrafos de su libro La Isla de las Palabras, que vienen perfectas, perfectas, a esta sección del Bosque de las Palabras. Las palabras vivían todas juntas entre nosotros, los humanos, inhumanas ellas en armonía. Se saludaban afablemente cuando se encontraban por la calle, compartían la cola de la entrada de las jornadas gramaticales y las del léxico, ligaban entre ellas jugando el escrable o sumergiéndose entre las sopas de letras y bailaban juntos cuando tenían la ocasión. Tenían un lenguaje solo apto para palabras, inaudible para los humanos, con el que se podían comunicar sin ser escuchadas. Las palabras viven entre nosotros y entre todas las cosas a las que dan nombre. Son realmente preciosas, casi transparentes. Viven esperando ser dichas. Cada vez que nombramos a una palabra, ésta se pone muy contenta, como orgullosa de sí misma, se emociona y empieza a brillar. Su brillo es efímero, dura mucho menos que el de una estrella fugaz. Nosotros ni lo advertimos, pero ocurre. Al decirlas, sonríen, se encienden, hacen una breve danza triunfal y se desvanecen en el silencio. Para verlas, hace falta una forma de mirar especial, como las que usamos para ser capaces de ver los dibujos escondidos tras las láminas de tres dimensiones. Hay algunas palabras muy afortunadas, se dicen todo el tiempo, las usa todo el mundo. Las más vanidosas que se encuentran entre ellas, se dedican a hacer un top-temp mensual para además verse escritas. Otras suenan muy pocas veces, lo que es una pena, porque muchas de ellas son las que aportan los matices necesarios para poder entender la realidad. Esa vieja amiga incomprensible, no por complicada, sino porque cada persona vive en una distinta. La omisión y consiguiente olvido de estas palabras, menos usuales, hicieron un peligro gravísimo, porque si una palabra no es nombrada mucho tiempo, pierde su brillo y su color. Entonces se mimetiza igual camaleón con lo que tenga alrededor, quedándose profundamente dormida, corriendo el riesgo de perderse para siempre, pudiendo incluso desaparecer. Ahora, vean y escuchen la dulce y amorosa poesía de Salvador Gómez. Es extraño e inevitable que te sienta en mi respiración, en mis silencios, en esa ola blanca que se desnuda en la orilla, que te sienta tan adentro en cada latido del corazón, que cimbrea furioso sus paredes porque te echa de menos. Es extraño e inevitable que los días se derrumben tan a prisa y el horizonte dibuje un atardecer sabor estéril, melancolía, que me sobra media cama cuando no duermo y otra media en la noche de mis desvelos. Y esas cápsulas de café de los anuncios duran el doble de tiempo. Es extraño e inevitable que ya solo veas en mi mirada tan solo los ojos que te miran y de no ser ya el centro de tus menciones y pensamientos. Es inevitable que las noches que pienso en ti dejo la puerta abierta para que de una vez por todas se vaya este triste invierno. Miguel López puso esa frescura de la poesía de su juventud rescatando la métrica y la rima en un mundo que hoy nos abarca el de la poesía libre. Evidentemente, pues como las primeras veces que se escriben pues se juega con las rimas para conseguir una rima bonita, tú sabes las cosas de entonces, ¿no? Bueno, pues este es Miguel López del 87. Mis hijos. Tengo muchísimos hijos a los que yo llamo versos. Unos me dan amarguras. Otros causan mis desvelos. Y otros hacen que me sienta un hombre triste y benévolo. Unos abrazan mis penas. Son ecos de mis lamentos. Y otros son como baúles donde guardo mis secretos. Muchos de ellos tienen madre. Otros nacieron de mi silencio. Pero todos, sin excepción, son mi vivo reflejo. Unos nacieron del amor. Otros de mis tormentos. Y otros son las campanas de la necesidad y el deseo. Tengo muchísimos hijos. Y a todos ellos quiero. Y para cerrar este bosque de las palabras de hoy, les dejo con mi amiga, poeta, diva de la declamación, María de los Ángeles Castillo Romero. Muchas gracias. De Rafael de León, Romance de la Voz en la Sangre. Fue hacia la tercera luna cuando lo sintió en los centros. Estaba sobre la hierba tumbada de cara al cielo viendo en la tarde morirse sobre sus ojos abiertos cuando notó en la cintura como un pájaro pequeño que leteó por lo oscuro de su vientre unos momentos y luego vino a pararse sobre su calle en silencio. Fue hacia la tercera luna cuando lo sintió en los centros y un ¡ay! de gozo y asombro y otra de duda y recelo salieron de su garganta. las palomas las palomas de su pecho se erizaron de blancula y un temblor de alumbramiento sacudió de sur a norte todo el mapa de su cuerpo e hizo crujir entre sombras las ramas de su esqueleto en un brinco en un brinco de gacela se ha levantado del suelo y ha echado a andar lentamente por la vereda de cedros parece tallado en tierra la cara de sacramento iré a ver a la gente lo mismo que otras hicieron ella conoce las plantas y sabrá darme el remedio no te da pena matarme antes de no ser ¡qué miedo! le dio al escuchar la voz que le salía de encuentro envuelta en hilos de sangre cortando su propio aliento ¿quién eres? casi me hablas ahora nadie casi a un sueño mañana si tú me dejas un hombre de cuerpo entero ¿y qué le voy a hacer? mi niña parirme parirme como un almendro en la mitad de la cama con las entrañas ardiendo pero y mi honra tu honra la limpiaré con mis besos las madres después del parto quedan igual que un espejo pero me faltan seis meses seis plenilunios completos frente a los ojos que miran y las bocas de veneno y a ti que te importa nadie ponte delante del pueblo y escúrpele la belleza de llevar un hijo dentro temo temo a las lenguas cobardes y en cambio no te da miedo ir a buscar una planta flor de silencio para derramar mi vida por el primer sumidero y que no quede del hijo ni una fecha ni un recuerdo calla calla no puedo callarme una perra no haría eso me lavería los ojos hasta que los fuera abriendo pondría mi piel suave lo mismo que el terciopelo y luego ya sin saliva con los dientes en acecho se tumbaría a mi lado hecho aburrido dulce y tierno para que yo la dejara hasta se calen los huesos por Dios por Dios por Dios por él yo te pido que no me dejes sin cielo cortas sábanas de Holanda borda 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 pañales de céfiro aprende enanas azules y planta naranjos nuevos y cuando me hayas parido como un torito pequeño abre puertas y ventanas que me contemplen durmiendo lo mismo que un patriarca en el valle de tus pechos la voz se apagó en la sangre la cara del sacramento parece como de barro de oscura que se le ha puesto y con sus manos impulso se toca el vientre moreno ¡ah! ¡ay! ¡qué monte de alegría que rosal ha descubierto que luna bajo la falta que lirio de tallo inquieto yo te juro amor mi niño por mis vivos y mis muertos que te he de parir un día sonándola de contento aunque me escupan la una todas las lenguas del pueblo ¡cuál es la tarde!